vení conmigo si sos un pro lo prometo vení conmigo furro me dejó morir me mandó el muere no me gusta el juego con vida es un juego es como un si o si te vas a encontrar con algo acá muy bien ahora cual al lado más oriental segunda fila como lo pensé no era parte de mi imaginación escuchar cosas al lado más oriental segunda fila este creo que podría usar este durante los festivales no tenés no dijo la segunda fila más oriental o occidental bueno así así hasta que encuentre este entonces hay algo en el interior del libro y se encontró amuleto de purificación se encontró porte protección katashiro una muñeca utilizaba en la purificación shinto decime encantamiento para el objetivo y liberación a pegar a pegar a ti y será un sustituto ya tengo tres amuleto de purificación voy a realizar todo interior 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 además kimonos aquí deben ser muy ricos acá está que eran los cajones que linda luna me encanta la luna me encanta porque se ha cambiado la ropa decime por favor se cambia el look uuuh se cambió el look que bonita mikoto creo que ya estás algo estás más madura de lo que yo pensaba jodida debes poner fin en espíritu vengativo kajiro todo bien ahora dónde siento una presencia desde el no sé quién será acá un 11 acá no era ¿no? la próxima vez quiero venir no no leí lo que era y me jodó viboras ahora he dicho simplemente desde el otro pasillo o algo así capaz voy a ver que lindo el kimoto ¿se imaginan dar? mira porque está con un kimono así en plan con un anillo para purificar oh es cierto bueno ahí tengo para revolarlo si viene el bicho dijo desde el otro pasillo me parece o desde el otro piso si no es donde yo pienso que está ah la caja capaz si no está acá directamente paro y voy hasta donde es reviso lo que previamente grabé y ya está no hay nada más de aquí listo paro entonces un momento y ahí vengo listo ya sé dónde es acá dentro siento una presencia siniestra estoy lista tengo que hacer estoy listo moreno que empieza la boss fight ay dios hola ay dios late ese es el espíritu del resentimiento yo necesito acabar con esto ahora como dios es grande que voy a hacer esto y abajo es derecha izquierda abajo derecha izquierda arriba izquierda y arriba está arriba abajo arriba arriba abajo arriba no atrás toma sello en la boca toma el man que un haddock en el ese que hice moreno ah ese es shift no la cague mejor me callo mejor me callo si me digo callado me concentro porque si no me pierdo sorry aquí lee ah no ah mierda la cadja 2 Freddy y Chief Y si no lo vi, mierda Tarado que soy Encima se me corta todo, muy bien Es super difícil porque te concentras con tanta... con que no solamente tienes que ver la flecha sino que tienes que ver donde está ubicada Sello en la boca Estaba ayudándole, la última Ay, no, 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 no presta atención de arriba Mierda, que, no me leyó la segunda, falso Mierda, que, no, 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 no Bueno, ya voy haciéndolo de nuevo y lo estoy haciendo bien Pero es una puta dificultad, es increíble Se preguntaron por qué Fácil, son nueve veces seguidas bien que tengo que hacerlo Una vez mal, me quitan un papelito de ahí que tengo de ahí Y a la vez me quitan el... me quitan todo lo que he hecho ya Todo el progreso de esos hechos y debo hacer de vuelta los nueve Aunque haga ocho y me equivoquen una, te voy a hacer de vuelta al principio Tengo que hacerlo tres veces encima ¿Cuál es la peor parte de todo esto? Que me confundo porque aunque te marque izquierda Te lo pone a la derecha y me mareo Porque soy muy... no sé, me pasa que tengo lo malo Es que si, por ejemplo, escriben la palabra verde Lo escriben con rojo, yo leo rojo O soy muy idiota, por eso Ah, por eso Y bueno, por cierto, era... ya, ingresarlo, era eso Y este debe ser nueve y ya le ingreso Así que vamos, ya ¡Toma! Me van a escuchar hablar en voz alta O capaz me censuro a mí mismo, me callo y ya está Izquierda, derecha, derecha, derecha Por suerte, ahora mismo me han estado dando todos fáciles De arriba, abajo, arriba, abajo, S, algo así Y ya está Pero es una jodienda si te tocan con izquierda, derecha Derecha, arriba, derecha, S Derecha, derecha, arriba Abajo, abajo, izquierda, abajo Arriba, derecha, izquierda, izquierda, arriba Ah, falsos, falsos de mierda Oh, de pedo S, S, abajo Izquierda, abajo Izquierda, izquierda Es difícil esta mierda Porque me confundo, me olvido, me mareo Me mareo no en ese día de hoy, me estoy mareando Sino que me confundo Es muy difícil, porque encima tengo que entre medio hablar Y la música y todo esto Son mis sentidos a la vez Izquierda, abajo Izquierda, izquierda Y no es algo que me pueda memorizar diciendo Bueno, voy a anotar un papel Y así cuando empiece la pelea Ya digo, ya sé cuáles son Y me los memorizo Son totalmente random Y diferentes Porque en la primera oleada Te pueden tocar dos o tres Y así sucesivamente En algunas te pueden tocar solamente dos Por ejemplo, en toda esta batalla que he estado haciendo Me han tocado hacer Algunas veces cuando estaba en el segundo papelito Para destruirlo En el segundo sello Para destruirlo Me tocó hacer de dos Y fue súper fácil S Derecha Abajo S S S Derecha Abajo S S Morí Hijo de puta Sí Muerto Ya era hora Tenía miedo que fuese como yo Toma Toma Sprite en la boca Gritemi que iba a ser como yo Que iba a ser una última Por no tener más sellos Y que iba a estar más quebrado Oh, lo logré Sí Muerto el putito Y ahora Mensaje a Banshee A ver Banshee ¿Qué pasó? Oh, bueno Muy bien Capítulo 4 Fin Se murió la máscara Sí Y ahora van a ser bebés Oh, está mirando al horizonte Ah, camina solo Muy bien Mejor Esta vez ¿De verdad terminó? Lo nuestro no Y se ves ahí Le ves un beso con lengua Y un Sí Sí, mato momentos Es divertido hacerlo Por cierto ¿Qué pasó? Ah, no Caga Se fue con ellos ¡Hey! ¡Mi Koto-chan! Hola, nena Te hablaste un momento, amigo Te perdiste lo mejor Ah Qué compañero tan encantador Qué compañero tan encantador ¡Un Fufo! Qué mierda Es un Fufo No, es en serio Desde entonces Los sucesos paranormales Que nos rodeaban Repentinamente Han dejado Han llegado a una conclusión Que con mi Koto No se juega, chicos Joder El osito El cune cune La máscara Los payasitos Joder Tiene que pelear con otras cosas Acá Y entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos trabajo Solo esperar A una segunda parte Estoy organizando Ay, no No debo así Pelotudece porque me pierdo Estoy organizando solamente Los casos del hecho Los hechos Algo así ¿Y esta quién es? Yuka Lo siento, Mikoto ¡Hija de puta! Te he causado Algunos problemas ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Por tu culpa Ha estado pasando Está bien Mejor Mejor este pronto, Yuka ¿Por qué? Por idiota No, es más Está en la cama Porque yo fui a golpearla Yo no Darmilow Fue a golpearla Joder, lo que nos hizo Fueron días extraños Muchas cosas distintas Pasaron Demasiadas Y mira Un par de cosas así Por su culpa pasó esto Por hacerse la magia negra Viviste un mal sueño Que va A partir de mañana Podrás vivir la vida normal Que tenías como estudiante Escuela Exámenes Yo Fui salvada De esa pesadilla Gracias a Akaga-san Kirisaki-san Y a ti, Himuro-san Bésalo Ese es mi trabajo Aunque el tipo Va a detenerle En unos 20 años Que soy el de por encima Así que ¿Y ahora Es aquí donde nos separamos? Me están haciendo Shipeo sin mí Así parece ser No Así no será Oh Que empiece el shipping Sí Se acerca Porque un día Vendré Vendré a ti Para disfrutar Más de nuestro tiempo ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Qué buena! Esa fue la declaración jurada Fue firmado sellado Y un notario pasó por ahí Oh Vendré Vendré por ti Para disfrutar Nuestros momentos juntos Esa frase Si te la dicen Es un yo me tiro encima Es un Galgos Attack Es más Fue tan buena esa frase Que no necesito besos Aunque sabemos que Traducción en español Por Feiy Eso sí Que buena Que buena Que buena Niño por Feiy Y sí Me están diciendo Sí Ya salió Boogeyman Que está en inglés Hasta que lo traducan en español Es el juego Es el juego Que tengo planeado Jugar Sí También está planeado No se preocupen Pero bueno Fin del juego Terminamos al fin Paranormal síndrome Juego largo Bastante largo Se fueron creo que Con hace 13 a 14 capítulos O 12 Si no me equivoco Por suerte Es un solo final Así que no me tengo Que volver a pasar Todo lo que ya hice Lo cual es bueno Porque tardaría un huevo En sacar los finales Lo sentí un poco más largo Incluso que The Grey Garden Es lo gracioso Aunque The Grey Garden Como tiene un montón De pasillos inútiles Como todos los juegos De Mogeco No bromeo En serio Tiene un montón De pasillos Que no sirven para nada Aunque en The Grey Garden No hay cosas para mejorarte Por eso Muchísimas gracias al creador Por este juego Juegazo increíble Y a Faye Por haberlo traducido Sin duda Estación de sonido Senses Circuit Así que muy bien Por suerte Si Va a haber Síndrome Paranormal 2 O Paranormal Síndrome 2 Pasa que el juego Aún no salió El juego en sí Están traduciendo No El juego creo que sí salió Pero están traduciéndolo Creo que sí Creo que lo está traduciendo Faye Y está por el 90% Así Faye Wuhuu Si Le pregunto como que ni nada Porque el juego Bastante cerrado El asunto No es como que un Chan Chan Como que se levante el osito de vuelta O el Kunekune regrese La máscara la destruí mil veces Así que La máscara dejó de molestar Y ya está Síndrome Paranormal Paranormal Síndrome Fin y quitado Nada más que decir gente Se cuidan Bye Subtitulado sensitive ¡Gracias!